La actualidad es noticias Y las noticias están en canal JJRD32 Bien, fuerte la piel Tienes la lucha a los pies Bien, bien, vamos ¿Qué están hablando? ¿Qué no me seguís? ¿Y ahora va la cañoncería? Vamos Rápido todo con la izquierda La izquierda ¿Veis que está atacando ahí? Bien, bien Está ahí en esta pelea Vamos Tube las manos Bien, lo que hay en conchabote Tienes que ir calmadito Cuando me metiste la mano Te esperó en conchabote Está desesperado Vamos, vamos Saca bien Eso, ahí gire Esa y saca No se siente Cale golpe No, es que se venga Vamos No se corre Vamos Usted ya está yendo burro verde Esa es un buenón Vamos Más tirado se va de grasa Izquierda Ya que en el ya Te cansaste Caurito De los dientes Cioro Bien, vamos ¿Cómo le salga? Diez Y aquí cerca del primer gol Vamos, diez Lengo afuera Vamos Tiempo Ahí vamos Ahí vamos 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 Sigue salgados Vaya Que ahí no hay Allí va Muy bien Ahora Vamos Vamos De la derecha Vamos Vamos Sería algo Vaya Vamos ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.